Pánico en la OTAN. Bombarderos estratégicos rusos se acercan a Estados Unidos. Bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS escoltados por cazas Su-35S y Su-30SM vuelan 11 horas cerca de las costas de Estados Unidos. Bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS vuelan 11 horas cerca de las costas de Alaska. En el vuelo, los acompañaron los cazas Su-35S y Su-30SM sobre el mar de Bering. Dos bombarderos estratégicos Tu-95MS realizaron este martes un vuelo de rutina sobre las aguas neutrales del mar de Bering, cerca de la costa oeste de Alaska, la península y también el estado homónimo de EE.Uru.com, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. El vuelo, en el que los acompañaron los cazas rusos Su-35S y Su-30SM, duró 11 horas. Esta y otras misiones aéreas de la aviación rusa cumplen plenamente con las normas internacionales del uso de espacio aéreo, afirmaron en la cartera. Dos bombarderos rusos Tu-160 sobrevolaron las aguas neutrales del Ártico. Dos portamisiles estratégicos rusos Tu-160 realizaron un vuelo de 11 horas sobre las aguas neutrales del Ártico, informó el Ministerio de Defensa ruso. Dos bombarderos estratégicos Tu-160 realizaron un vuelo planificado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del Océano Ártico, el mar de Siberia Oriental y el mar de Lácteos. La duración del vuelo fue de más de 11 horas, dice el informe. Cabe señalar que las tripulaciones de aviación de largo alcance sobrevuelan regularmente las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, el Océano Pacífico, el mar Negro y el mar Báltico. Todos los vuelos se realizan en estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo. Informa el Ministerio de Defensa ruso. Las Fuerzas Armadas Rusas lanzaron un ataque aéreo contra un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucania cerca de Kupyansk con una bomba ORAB-1500. Las tropas rusas destruyeron un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucania cerca de Kupyansk con una bomba ORAB-1500. Informa Rian Obosti. Las tropas rusas han bombardeado un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucania cerca de Kupyansk, en la región de Kharkov, informó el Ministerio de Defensa ruso. Las pérdidas del enemigo ascendieron a un total de hasta 40 militares y 5 equipos militares, añadió el Ministerio. El ataque se llevó a cabo desde un avión con una bomba ORAB-1500. La semana pasada, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucania declaró que la situación en la zona de Kupyansk era tensa. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques con misiles Iskander contra objetivos estratégicos enemigos en Zaporosie. En la tarde del 23 de septiembre, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo poderosos ataques contra importantes objetivos enemigos en Zaporosie. Fueron atacados el depósito de automóviles de la dirección de Zaporosie del ferrocarril del Dnieperu Kozalitnitsia y el taller de martinetes de la planta metalúrgica Zaporizstal parte del grupo Metimbés del oligarca Rinatakmetov. Los objetivos alcanzados eran de gran importancia logística para las Fuerzas Armadas de Ucrania, por lo que las consecuencias serán apropiadas. Por ejemplo, el taller mencionado se utilizó activamente para el almacenamiento y mantenimiento de equipos militares occidentales, ya que su infraestructura ferroviaria y de otro tipo única hizo de la instalación un nodo importante en las cadenas de suministro y equipos de pantallas de celosía. Para los grupos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de las regiones de Gerson y Zaporosie ocupadas por el régimen de Kiev, esta instalación tenía una importancia estratégica. En el momento del ataque, en el taller se encontraban varias equipamos occidentales, incluidos tanques o buses autopropulsados y lanzacohetes múltiples. Sin embargo, no hay datos exactos sobre los resultados de los ataques debido a la censura y el secretismo. Pero, dadas las circunstancias, definitivamente afectarán negativamente la efectividad de combate de las unidades enemigas, reduciendo la potencia de fuego. Cabe señalar que los ataques se llevaron a cabo desde el sistema de misiles Iskander-M. Tras el primer ataque se registró en el lugar una segunda detonación de munición, lo que ya indica la precisión del impacto. La detonación también sugiere que el taller se utilizaba para el transbordo y almacenamiento de municiones. Según información aún no confirmada, el ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia se llevó a cabo poco después de la llegada de Oresa y la descarga del tren con equipo militar y otras cargas relacionadas. La interrupción de las cadenas de suministro y los ataques a centros y centros de transporte se han convertido en un componente importante de las tácticas de los conflictos modernos. Tales ataques dificultan que el enemigo entregue los suministros necesarios a la línea del frente, lo que le crea problemas adicionales en el frente. Un proyectil de alta precisión del lanzacohetes múltiple ruso Tornado S destruye un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se muestran imágenes de la destrucción de un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania por un proyectil de alta precisión del lanzacohetes múltiple ruso Tornado S. Un almacén de proyectiles de artillería del ejército ucraniano, identificado mediante reconocimiento aéreo, en la aldea de Constantinopla en dirección Kurakovsky, fue alcanzado en el momento de que se descargaban las municiones. Como resultado del ataque, además del almacén, fueron destruidos dos camiones militares y doce militares ucranianos. Es de destacar que el almacén destruido se encontraba a una distancia de unos 24 kilómetros de la línea del frente. También se informa que las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron un bastión clave del ejército ucraniano al oeste de Ucledar, cortando así finalmente la ruta a Kurahobo y complicando significativamente el suministro del grupo Ucledar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Actualmente, el comando ucraniano está tratando de retirar sus grupos de ataque de Ucledar, que se encuentra en las pinzas de las tropas rusas. Al mismo tiempo, los caminos de tierra en el área de la ciudad también están bajo control de fuego de las Fuerzas Armadas Rusas. De hecho, Ucledar está actualmente rodeada. Después de intensos bombardeos de artillería, pequeños grupos de asalto de las Fuerzas Armadas Rusas continúan penetrando en zonas de edificios residenciales de varias plantas. Según la parlamentaria ucraniana Mariana Bezugla, al oeste de Ucledar no hay líneas de defensa fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bezugla ya confía en que la pérdida de control de Kiev sobre Ucledar es cuestión de tiempo. Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron una planta de mantenimiento de motores de aviones de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tropas rusas atacaron una planta de reparación de motores de aviones ucraniana, informó el Ministerio de Defensa ruso. La aviación operacional táctica, los vehículos aéreos no tripulados, los sistemas de misiles y la artillería atacaron a una empresa del Complejo Militar Industrial de Ucrania, que producía y mantenía motores de turbina de gas para aviones de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dice el resumen del departamento sobre el progreso de la operación militar especial. Además, fueron atacadas las instalaciones energéticas que sirven a la industria de defensa ucraniana, la infraestructura de un aeródromo militar, dos talleres de producción de drones y un almacén de combustible y lubricantes. Las tropas rusas también atacaron concentraciones de tropas y equipos militares ucranianos en 149 regiones. Los sistemas de defensa aérea derribaron dos misiles antirradar Army, tres misiles Imars de Estados Unidos, así como 63 drones tipo avión. El Ministerio de Defensa ruso añadió que unidades del grupo de tropas del norte en la región de Kharkov repelieron el contraataque del grupo de asalto de la gran unidad nacionalista Kraken. La unidad de sabotaje nacionalista Kraken fue formada en marzo de 2022 por los líderes del regimiento Azov y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Su comandante, Sergei Belichko, fue incluido en la lista de personas buscadas en Rusia por torturar a prisioneros de guerra. Estados Unidos está haciendo todo lo posible para que los rusos lleguen a la frontera con Polonia, informa Magregor. Dar permiso a Kiev para lanzar ataques con munición occidental de largo alcance en territorio ruso puede ser la gota que colme el vaso de la paciencia de Moscú. Esto fue debatido recientemente por el oficial retirado del ejército estadounidense Daniel Davis y Douglas Magregor, de 77 años, antiguo asesor del jefe del Pentágono, destacado teórico militar estadounidense, planificador de algunas de las mayores operaciones militares y coronel retirado del ejército estadounidense. Davis sugirió olvidarse de que Moscú pudiera hacer algo en respuesta a ese apoyo occidental a Ucrania. Preguntó en qué medida cambiaría la situación operativa en el frente. Sin embargo, Magregor piensa que, tras dicha autorización, Rusia podría simplemente llegar a la conclusión de que es necesario acabar con la existencia de Ucrania por motivos de seguridad. Dado que la peligrosa vecindad implica todo tipo de provocaciones y otras travesuras, Moscú podría decidir cerrar el asunto de una vez por todas. No, claro que no. Esa es la cuestión. ¿Es posible encontrar otros almacenes similares al que fue destruido? Yo creo que sí. Pero eso no cambiaría fundamentalmente la situación. De hecho, si acaso cambiará la situación, provocará algo más que represalias con misiles hipersónicos. Creo que los rusos se darán cuenta de que esto no tiene fin hasta que lleguen a la frontera polaca, dijo Magregor, refiriéndose a la frontera estatal existente entre Ucrania y Polonia, sin incluir la región rusa de Kaliningrado. Magregor añadió que Rusia ya está manteniendo conversaciones abiertas sobre esta cuestión, a lo que contribuyó en gran medida la invasión de Kurs por las Fuerzas Armadas de Ucrania en agosto. Ahora, si a esta cuestión se añaden las municiones de largo alcance fabricadas en Occidente, el destino de Ucrania puede ser triste. Por lo tanto, Estados Unidos y Occidente en general no deberían empujar a Moscú hacia una decisión de este tipo. Tienen planes para ello, y disponen de las fuerzas militares necesarias para hacerlo realidad. Si queremos que las tropas rusas vuelvan a la frontera con Polonia, adelante. Porque eso es lo que pretendemos, concluyó Magregor.